Como se sabe, le hemos dado un puntual seguimiento porque así ha sido el comentario que se ha hecho ahí en Canacín en torno a esos trabajos de repavimentación de calles en este municipio. El día de ayer, bueno, pues hicimos un recorrido y prácticamente la obra grande ha concluido. La información de detalle esta mañana nos la comparte Daniel Martínez. Saludos, Daniel, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, auditorio de Clif de Televisión. Efectivamente, bueno, se hizo un recorrido el día de ayer por los alrededores de Canacín y sus colonias aledañas. Déjame comentarte de que prácticamente los trabajos de repavimentación en la calle 32, la avenida 32 del fraccionamiento CROC, efectivamente más de 500 metros cuadrados, ya fueron pavimentados. Bueno, la gente manifestaba en entrevista de que pues ya, pues hay primero más seguridad en lo que es la vialidad y segundo que ya pueden transitar libremente sobre estas calles sin ningún peligro. Vamos a presentarte la nota, Antonio. Operativo de repavimentación de calles en Canacín comienza a dar frutos. Ahora con la conclusión de los trabajos de reparación de la avenida 32 de la CROC de este municipio, donde vecinos fueron testigos del esfuerzo de las autoridades por ofrecerles una mejor calidad de vida. En un sondeo realizado por el equipo de Clips de Televisión, ciudadanos externaron los beneficios que trajo consigo la reparación de esta avenida a sus vidas cotidianas. Mi esposo es mototaxista. Ya, pues así, con el gacho me podía trabar. Ahora, ¿eh? Eso es lo que está en general también es de changolotearlo. Entonces son cosas que sí, en realidad, como ciudadanos, pues sí nos benefició la pavimentación. Pues, que pasan muchos carros aquí, la verdad, pues sí, hay más de nada. Es así, como una añeja demanda, poco a poco está siendo atendida por las actuales autoridades municipales que encabeza William Pérez, donde vecinos de Canacín señalaron que esperan que el esfuerzo continúe por el resto de su administración. Con imágenes de Daniel Martínez, presentó para Clips de Televisión, Kevin Castillo. Clips de Televisión Digital Estamos contigo, Daniel. Sí, efectivamente, bueno, pues como ya escuchamos, ya vimos la nota. Efectivamente, ya más de 500 metros cuadrados se han repavimentado. Y esto, bueno, aún continúan las labores. Como pudimos apreciar las imágenes en lo que es la glorieta de la croc. También ya tuvimos una maquinaria donde efectivamente continúan esos trabajos de repavimentación. Y bueno, pues el municipio, como comentaba la gente, está cumpliendo con poco a poco, paulatinamente, con el compromiso que hizo con los habitantes de Canacín, Antonio. Correcto, Daniel. Gracias por la información. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Es el reporte de Daniel Martínez. Y ahí veíamos las imágenes de lo que se está llevando a cabo ahí en Canacín. Eclipse, Televisión Digital.